Soy planta Ahí está, me va a estar Zombie, pásate pa'ca Pásate tú No tío, necesito estrella de cricket Yo necesito guisante comandante Pues me parece que esto va a ser un duelo Vale Un comando contra un... Una estrella de... del rugby ¿Qué rugby? Cricket, coño, cricket A ver Rugby, hockey, cricket Es lo mismo Deporte Es deporte, tío Deporte Eres una estrella Y ya está, eres una estrella Ya la super está Este no tiene... ¡Opa! Vale Ok ¿Qué te parece el zombie? No, el zombie no ¿El guisante comando, amigo mí? ¿Tú qué lo has usado? Tiene... La cadencia es excelente ¿Sabes? Es como la guisantrayadora de... ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Que este tío es gilipollas! ¡Pero qué hace! ¡Es un normal! ¡Es un hijo retrasado! ¡Que la tienes que llevar al otro lado! ¡Tonto, que eres tonto! ¡Ay, Dios mío! Menos mal que murió ¡Ay, Dios mío! ¡No te revivo! Tiene que haber hecho un super flacaje Y un super flacaje Y ya está ¡La pongo ahí! Porque no se me ocurrió mal Se tocó el típico niño retrasado ¿Seguro que sigue siendo plantas? Dios mío, ¿qué? ¿Qué dijiste? Es decir, seguro que quiere seguir siendo plantas Con el chaval retrasado ese La verdad es que... No quiero que esté en mi equipo Pero... ¡Jo! Es que... ¿Por eso? En serio, tío Es muy tonto Mira, ya lo ha puesto ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, mamá! ¡Qué bueno! ¿Qué nos la han enseñado? ¡Tiene un infiltrado! Sí, es un jodido topo asqueroso, tío ¡Sí, me hace poco daño, tío! Un crítico de... 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 De 8, tío ¡Sios! ¡Vaya ruina! Sí, tiene cadencia A cambio de... ¡Para matar a alguien jodido Sangre y sudor, eh! ¡Tío, ¿qué dices? ¡Bien! ¡Madre mía! La bomba de fricol estaba delante mía Digo, vale Uso, se fue el flacaje Te subiste encima de ella Y... ¡Ja, ja, ja! Sí, básicamente hizo el flacaje Y no podía avanzar Dios, qué asco Que falle de fuego, macho En vez de apartarla O darle una patada O a ver... ¡Madre mía! Lo que no me pasa a mí, macho Es que fue muy triste, tío Te subiste encima Que tengo más mala suerte Cuando es para jugar ¿Mala suerte? Mala suerte yo Que tengo al niño tonto este Esto no es mala suerte Esto es lo que hay Mala suerte Mientras no coja la pelota esta No pasa nada ¡No le matarás! ¡Al menos muere tú, hombre! ¡Al menos muere tú, tío! ¡Al menos muere tú! ¡Al mazal! ¡Al places 500 g logres! Y yo creo que este no sea como el otro Porque esta siendo un... Una territorio bastante rara ¡Hostia! Vale, claro Vale, claro Y yo creo que No זה Qué desacción Que por dios Seleva la olla ¡No se! Por una puerta ¡No está puesta en la donde! ¡Joder! Ya está todo extendido ahí. Sí, ya sois todo... ¡Ya se me acabó el sprint! ¡Oh, oh, oh! ¡Pobrecito! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Quién me mató? ¡Ah! ¡Detrás! Le revive, ¿será? ¡No revive, hombre! ¡Que se muere ahí! Sí, estoy yo solo. Ah, vale, hay gente. Pensaba que no. Encima somos dos menos, ¿sabes? Encima somos dos menos. ¡Eso pobre girasol! ¡Que se quiere enfrentar a mí! ¡Yo voy a ir por él! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Ahí te lo he dejado! ¡Vámonos! Hostia, que no tengo... ¡Tío, en serio, es un topo! ¿Por qué la lleva para allá? Si vuestras cosas están hacia atrás. Creo que me ha dado cuenta que ha cambiado de equipo o algo. Que me ganó un friazol. Pensaba que tenía la mierda esta del placaje en carrera. Y como era una de las misiones... Le dándole al aire. Digo, ostia, esta no es pucho mierda. Le acabo de ver sin creer. Que risa. Parece que este duelo lo gano yo. No, no. Tú no me has ganado a mí. Ganaste la partida en todo caso. Por culpa del tonto es asqueroso. Hay que ser relojado, tío. Hay que ser relojado, tío. ¡Ostia! ¡Quítate! ¡Ese soy yo! No te puedes mover. No, 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 no. Me dejaba, eh. No. Te moriste. Perdido. Paliza aplastante. ¿Quién? ¿Quién era el tonto? ¿Tuviste el nombre? No. Tú tendrás que saberlo. No, no sé. No lo miré. Joder, vaya ruido. Bueno, en el vídeo se verá. Sí, sí, sí. Tampoco que haya muchas opciones, eh. Solo hay cuatro tíos más, aparte. Ya.